A esta hora ya habrán concluido tres partidos de liga. Bueno, el árbitro central ultimando detalles. Usted escuchaba la voz de Raúl Pérez. ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Arranca el juego! Las Águilas de la América y los Xolos de Tijuana en el Stop Hop Center. Este escenario que sabe algo sobre Miguel Ayun. En una publicación que hizo el día de ayer en Twitter. Viajó la pelota. ¡La ganaron! ¡Gol! ¡Gol! Primero Aguilar. Primero Aguilar y después Luis Gabriel Rey. ¡Gol de la América! La jugada cuenta. Es gol americanista. El equipo que más goles generó el torneo anterior en este tipo de ocasiones. A balón parado me parecía fuera de lugar. En el centro no de Paul Aguilar. Por ahí Raúl Alonso Jiménez. Una jugada muy, muy cerrada. Acá no hay fuera de lugar. Los que estaban adelantados eran los que estaban en el centro. Esos cuatro estaban adelantados. No estaba adelantado Aguilar. Y ya no sé si aquí, en la segunda jugada, Jiménez está adelantado o no. De haber estado adelantado, Jiménez, por supuesto. Aunque no haya tocado la pelota, por supuesto. Que revoluciona a nivel de selección nacional el fútbol en su país. Sin duda. Sin duda. Viaja la pelota. Este es del arquero. ¡Se la ganaron! ¡El balón pegó en el travesaño! ¡Oh, caramba! ¡Cómo no entró esa pelota! De manera increíble. No entra. Primero se la ganan a Moisés Muñoz por arriba. Jugada. Que debía de ser de rutina para el arquero. Se la ganaron la pelota al travesaño. Vamos a ver la repetición. Ahí está Gandolfi. La gana. ¿Dónde pega? En el poste. Yo dije, lleva la altura. Yo dije, lleva la altura. Pero no. Está al costado para donde Oliver Ortiz la toma. Levanta. ¡Buen servicio! Remate de Benedetto. Pero ahí está la cobertura del topo. No alcanza a impactar de manera sólida. Benedetto. Acabe a falta. El árbitro otorgó la ley de la ventaja. Y viene Jiménez. Jiménez. ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Raúl Alonso Jiménez! Recortó un par y después se enfrentó a Cirilo Saucedo. A quien vence. Como sea, Tony. El turco Mohamed. En su debut con las Águilas del América. Partido de preparación. Su América. El nuevo América del turco. Está ganando 2 por 0. Qué bien pasó entre dos. Pero no, no es normal que la saga del Cholo, del perro, otorgue. Y lo que sabe la afición de fútbol, además. Sí, es asombroso. Acá viene el centro. La pelota ya fue rechazada. Y viene el contraataque americanista. Vean qué velocidad. Ahí está el toque. La oportunidad. Va a venir el tiro. El quick Mendoza. Aparecía a mano. No es penalti. Es penalti. Penalti. Ioannis Stavridis marca penalti. Claro que reclamaciones. ¿Qué les parece, Hugo? Pues mira, es esa situación tan polémica y tan cuestionada. El reas y marcarla cuando otros muchos determinarían no hacerlo. Jiménez para cobrar. Raúl Alonso se perfila. Viene el tiro. Gol del América. Gol del América. Perfectamente cobrado el penal. Raúl Alonso Jiménez pone las cosas. Tres a cero, Paco Villa. Estoy de acuerdo. Para mí no era penal. Pero el América ha aprovechado muy bien las circunstancias del partido. Ha jugado mejor. Ha tenido más opciones. Ha aprovechado también el espacio largo que les han dejado. Qué bien lo cobra. ¿Quién lo hace? Raúl Alonso Jiménez engañando al arquero, a Cirilo. Y tres por cero el marcador. El balón parado en la época de Mohamed era un arma letal para los cholos que aquí buscan. Va a venir el remate. Se tardó mucho Hernán Pellerano, pero la paró con la mano. Dice el árbitro. Es penalti. Es penalti. ¿Por qué? Porque Molina, que estaba caído, detuvo el disparo. Con la mano, a decir del árbitro. A ver, Hugo, ¿qué te parece? Pues nuevamente le pega en la mano. Selmo, dime algo. No te hagas. Fíjate que yo creo que sí hay una intención de mover el brazo para interferir. Yo aquí, yo creo que aquí sí había penalti. Cristian Pellerano. Allá viene con el tiro. Gol. Gol de Tijuana. Casi lo paraba Hugo González, que toca el balón, pero no. Iba muy bien tirado el disparo de Cristian Pellerano. Esto se pone tres por uno y el partido, el partido tiene vida, Paco Villa. Tiene, tiene vida. La termina adivinando. Ahí está Javier Güemes, tocó ahora para Arce. El balón lo maneja Fernando Arce. Vienen los Cholos. Quieren otro gol que los ponga a tiro de piedra. Ahí está Benedetto. Buena combinación. Arce dispara. El contrarremate. Gol de los Cholos. Gol de Tijuana. Cristian Pellerano estuvo atento a la buena tajada de Hugo González. Y Pellerano acerca a los Cholos. Esto está tres a dos y se pone todavía mejor, Anselmo. Sí, es una gran jugada, ¿eh? Qué buen servicio de Benedetto a un movimiento que hace Arce y que él mismo inicia la jugada. Cómo la termina ahí, Fernando. Y luego viene la tajada del arquero que le deja a Pellerano, que nunca dejó de correr desde que surge la pelota. Pero aquí la gran jugada, la gran jugada es la que hace Benedetto a mi función. Sí, se intercambia. Exactamente. Acá viene Hernández, viene el centro peligroso. Se quedó Hércules Gómez sin poder rematar. Todavía Richard Ruiz. La pelota para el Calín. Mete buen servicio. Hércules en remate. ¡Gol de Cholos! ¡Gol de Cholos! ¡Juan Hernández empató el partido! ¡Tres a tres el marcador! ¡Vaya jugada! Esto, esto está empatado Anselmo Alonso. Ahí está un equipo que hizo cambios ofensivos, que aprovechó muy bien los espacios, contra otro que hizo muchísimos cambios. Y vea cómo se queda ahí, leal, que fue el hombre que ya estaba jugando de tercer central. Le toma la espalda Hércules Gómez, mete un servicio al lugar exacto donde viene cerrando Juan. Y Juan aprovecha muy bien para hacer el gol del empate. El árbitro silbará el final del partido. Ha sido un buen partido de preparación. Les va a servir mucho a los técnicos. Y la gente que llenó el escenario se divirtió. Ahí está el silbatazo de Ioannis Stavridis. César Farías se va. Lo mismo que Mohamed.